¿Qué es Ciudadanía Digital? Ciudadanía Digital es la iniciativa a través de la cual el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones pretende llegar a todos los colombianos para generar en ellos habilidades y competencias en el uso y apropiación de las TIC. Ser ciudadano digital me ha servido para conocer y hacer trámites en línea de los que disponen las entidades del gobierno y sin duda alguna para optimizar el tiempo que es el recurso más importante para el ser humano. Con Ciudadanía Digital tenemos dos escenarios o dos enfoques muy importantes. El primer enfoque es todo el trabajo que realizaremos desde este Ministerio en temas de paz. Va a estar enfocado a la generación de competencias y habilidades, en víctimas del conflicto armado o sujetos de reparación colectiva, en personas movilizadas del conflicto armado y en fuerzas militares y fuerzas de policía. Para nosotros es muy importante que con Ciudadanía Digital para la Paz los beneficios de generación de competencias y habilidades en la población, en sujetos de reparación colectiva, fuerzas militares y de policía y personas movilizadas del conflicto, se traduzcan en beneficios de empleabilidad, en beneficios económicos, sociales, culturales y políticos. Y el segundo enfoque es el trabajo que realizaremos con toda la ciudadanía para que puedan adquirir competencias que les permitan generar o ejercer su ciudadanía en el mundo digital. Competencias como comunicación digital, leyes digitales, ética digital, responsabilidad digital, son principios básicos para que una persona pueda ejercer su ciudadanía en el mundo digital. Me ha servido para hacer trámite mucho más rápido, para conocer la información que tiene disponible el Estado en las plataformas electrónicas y navegar en internet para hacer algún trámite especial. Invitamos a todos los colombianos a que amplíen la información sobre nuestra iniciativa Ciudadanía Digital a través de la página www.ciudadanidadigital.gov.co. Allí podrán encontrar información sobre el programa, sus objetivos, su alcance y sobre todo los datos de contacto para que estemos muy pendientes de esta gran iniciativa y este gran proceso.